Música 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 Es una colgada sanamente Como pueden observar acá La verdad que interesante Son tan inteligentes estos niños Miren aquí hicieron Una, como se dice esto Para sus animalitos Si, ah cierto Aquí vemos un Un toro y un cerdito Y pues también hicieron un pozo Dice que este es el pozo El agua Tiene agua Y también aquí Tienen lo que es siembra Dice, no sé si es milpa O es cebolla No sé Yo veo que es zacate Para las vacas Ah, sí, en serio Y pues ahí sí que tienen Una casita Y allá arriba hay otro Dice, o sea que es una población Y aquí tienen otra familia Aquí hay otra familia Dice Y hasta grados tienen Así, ahí sí que Pueden subirse ahí Y pues aquí tienen No sé si es garaje No sé Pero al final Aquí tienen una pila Dice, mire Aquí está el chorro No sé qué será Bueno pues La verdad Antes así Esos son los juegos de antes Cuando no existía el celular Cada uno Pero ya Ahora pues más Lo que se juega Es en la tablet Ya pues Los niños Que tienen Posibilidad De jugar En eso Pues aquí En el área Rural Vemos Jueguitos así La verdad Es tan interesante O sea que me hace recordar Los tiempos de antes Sí Imagino que ya las niñas Jugaban con Hacer comida ¿Verdad? Ajá Y mire aquí Hasta Puedes ver Aquí hay un carro Como de De policías Hasta un señor Mire Ahí está el policía Estos son los juegos De los niños ¿Cómo fue? Y mire Ahí sí que adentro Lo tienen bien No sé ni cómo ¿Verdad? Se parece al estilo De la casita de ellos Yo miro que La casita de ellos Fueron los que Hicieron ahí Dijo Ajá Bueno pues Aquí nos encontramos En Como en la vega Creo ¿Verdad? Sí Es en la vega Pues aquí Con la familia De María Y pues los niños Aquí Solo que No les gusta Salir en los videos No les gusta No Ajá Nos ven y se esconden Se esconden Ajá Son muy tímidos Ahí está Wilson Les voy a entregar Una galleta Sí, entregan Wilson Está Wilson Tan ya una cosa Bueno pues aquí Cristi le va a entregar Unas galletitas A los niños A ver si Quieran venir Ajá Está Wilson Este es el juego De Wilson Y sus hermanos ¿Verdad? Sí ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? A ver ya no me acuerdo Es que hubiera Es que hubiera Jeremías Allá viene Jeremías Creo Jeremías ¿Sabes? Ah Jeremías ¿Y es que hubiera Jeremías Ya no me acuerdo Es que hubiera Con Chiquiqui Daña María Ah Con Chiqui Con Chiquiqui Jeremías Con Chiqui Con Chiqui A uno Roberto 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 se llama bueno pues aquí ya les hice entre una galletita fueron ellos los que hicieron esos son los arquitectos mira aquí cristianos yo creo que son para las gallinas son para los estos aquí donde se duermen o que sí sí qué es eso también bonito en la casita de los niños yo quiero vamos a ver qué es lo que tiene no hay nada está vacío pónselo otra vez a ver si puede estar bien eso y eres una arquitecta y una casa que éste no están las vaquitas mira tienen un bebé una vaca lechera bueno todos nos despedimos con este vídeo pues recordándoles cómo jugábamos antes de niños y ustedes cómo jugaban en christie las niñas y si que no teníamos una muñeca de todo un palo lo barrabamos en trapos y todo lo cargábamos así era el tiempo de antes no puede ser a bien alegre también sí la verdad me llamó la atención de lo que habían hecho de sus cuantos aquí tienen una pila como si no sé que les da la mente todo esto de niños bien inteligentes saben que se necesita el agua hasta un post y con agua ahora esto sin saber qué será a veces el tanque bueno entonces nos despedimos con este vídeo son los saludándolos y nos vemos en el siguiente vídeo bien saludos